Así es como se roban el dinero en los cajeros automáticos. El problema que tenías era de que no salía tu dinero, era porque tenía esta tapa. El compañero la quitó y pues ya pudieron recuperar su dinero. Esto ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Una pareja pidió apoyo a policías municipales porque el cajero no había expulsado su dinero. Resulta que delincuentes habían obstruido la salida de billetes con una tapa similar a la del cajero. Con la diferencia de que la tapa falsa no deja salir los billetes y los mantiene atorados hasta que alguien llega y los retira. La policía asegura que la tapa real es de metal, mientras que la falsa es de plástico.